Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos pan de elote, acompáñenos. Bueno, ahorita están destuzando, le están quitando la tusa a los chicos. Ahí está la mechis, miren. Van a terminar de quitar de toda la tusa, después vamos a pasar a rebanar. Esa es la mezcla. Eso va después. Ahorita ya no trae mucha tusa porque le quitaron casi toda la tusa ahí en la parcela. Miren muchachos, estos son los elotes del que le fuimos a echar este abono ese día. Son estos. Sí va. Sí va. Qué rápido crecieron, miren. Tú sabes en qué estás pensando. Ahí te voy. Apúrate vos. Tienes que tiré aquí en la boca. ¿Qué tiré? ¿Qué tiré? Un gusano. La lady estaba bien rey. Un gusano. La lady con la masa en los gusanos. Es que a ella le da miedo cómo le da miedo. Las orugas. Tienes que salir bueno. Se nos antojaron unos pan de elote. No es que te antojaron. Es porque los mandan. Pues sí. O no se te antojaron. Sí también. Bueno chicos. Llegó la hora de rebanar el elote. Ya vamos por el segundo paso. Miren ahí está mi mamá rebanando. Ahí está la Evis. Saluda a Evis. Hola mucha. Solo eso vas a decir. Bueno buenos días. Ahí está la cuñada también. ¿Cómo vamos lady? Ya vamos terminando. Mira cómo es yo. Miren la tarea que le dejaron a la lady. Ella destuzando y nosotras rebanando. Aquí está la mezcla. Ahorita solo estamos esperando que venga el elote ya molido. Ahí están las chicas. Miren. Vamos a hacer este pan de elote. Miren. 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 Horneando pan vos. Con costales de oro. Ahí ya se está calentando el horno para así ya solo meter las cazolejas con el elote y este. Pues el pan. Miren cuánta abraza hay ahí. Hola chicos, ven acá ya tenemos el elote. Se les va a incorporar lo que es la mezcla de los ingredientes que se preparó. ¿Cómo están trabajando? Para hacer los panes del elote, ven. Y acá ya están listas las cacerolas, cazolillas, como se digan. Vean acá las chicas ya las están untando de margarina para que salgan deliciosos. Vean, acá ya está hasta la otra semana se van, vean. Los matos. Ven, para vender quieren, si se venden. Pero no, para la otra semana sí. Miren. Acá está ya la mezcla. Acá está ya la mezcla del elote. ¿Te encuentras el royal? Está ahí. El royal. Están en la bolsa. Ahí está. ¿Cuál es? ¿Sí? Ajá. Sí, no hay. Son de aquí. Ya están haciendo la llave todo, ¿o qué? Ajá, todo. Ey, Juan de Cifiane. Me ha mandado vincula bien. Mi tía Tera también van a venir, ¿a mí? ¿Sí? ¿Mi tía Tera? También. Ajá. Y todavía le está diciendo que no hay que leer el ramo Vean chicos Pero vean, ¿no? ¿Esta cosa de trapo ahí no? ¿Está mejor? 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 A ver, yo lo compro y pone 15 de siglo Evi dice que te compran el barco Que sean palabras no... ¿Cómo? Que sean eso, no palabras Llenando las latas, vean chicos Con todo respeto a las mujeres del Petén Son hermosas, dice Gracias Igual ese va Ay, yo este de uno y medio, lo estoy echando porque Me hacen... Lo que digo es que si ustedes... Me hacen recorciar a verlas haciendo pan, recordar De veras Buenos días Vean, que ya están llenando las latas Pantelote ¿A qué horas con las batallas? Ay, qué horas con las batallas Ya están llegando muchas Solo que no se... Ahí están ¿De dónde? Mira, cómo me gusta el abrazo ¿De qué? Hola ¿Vean, chicos? ¿Vean, chicos? ¿Qué? ¿Vean, chicos? Vean, acá están llenando las latas Miren, así van quedando Sí ¿Vean, chicos? De el hotel ¿Vean, chicos? 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 De huestemala ¿Sí? ¿Vean, chicos? ¿Vean, chicos? ¿Vean, chicos? ¿Vean, chicos? ¿Vean, chicos? Nos iban quedando las latas de pan Pero sin papel Ya están listas para agregarlas al horno Hay que pasar al otro lado a pedir pan ¿Quieren una batalla? ¿Está bien? ¿Está bien? Mucha, aquí ya están todas las cazolejas llenas Aquí hay unas macarelas Unos platillos Y aquí están estas cazolejas Algo pequeñas Ya se metieron las macarelas Ahorita las están metiendo al horno Pero ese horno está Pero caliente Miren esto Esto nos sobró para la otra hornea Miren Ahí están las chicas ya pasando las cazolejas Para que las metan al horno No, hombre, esto es otro No, hombre, esto es otro Está bella, mamá Ella le gusta estar aquí Miren cómo se mira ahí Con hierro lo están metiendo Porque está caliente Bueno, porque a mí se mira porque No se hace mucho tiempo Así decía mi mamá ya Mi mamá no Muy, muy... Fíjate Bien oficiosa No, pero... Ah, para que veas De lo que perdiste ¿Quien? Willy De lo que perdió ¿Acaso que ella me perdió? Creo que se perdió No, pero me lleva para ahí Como se llama la aldea El mojo del horno Todavía me está perdida A veces No, porque acaso que... No, mejor no digo nada Vos esas Ahí las ordenas bien Ahí está la mamá de la Evelyn Ella pidió 100 mil por la Evelyn Ven, chicos, acá ya se está Ay, quedó un poco Colocando el pan ¿El hierro? El hierro Ya está metiendo el pan El hierro Miren Unas frases ahí Eso va a quemar el Esa ya está la punta, mamá Ahí está la punta, mira Ahí está la punta Y ese no se me va a traerse cuesta. Juan es el primero. Saliste de ahí porque no. No se descuide, no se le va a traerse. Que ellos se mueren, mamá. Miren, muchas de ellas empezaron a meter flechas lejas para que se cozan el pan. Miren. Pero ahí está bien caliente ese horno. Ahí no pueden meter ni la mano porque está re caliente. Por eso con hierro lo están metiendo. Queda la mano. Ya huele y apenas metiéndolo, están muy caliente la primera vez. Vean chicos, ya van saliendo los panes. Vean. Ya salieron. Ya salió esta horneada. Así van quedando los panes. Ya salió la chica. Alas, sentate, te vas a caer ahí Mamá, ¿todos los vamos a partir en dos o qué? ¿Todo lo más grande? No sé, porque ¿cómo lo mandas a los estados? ¿Así? ¿Así partido? Ajá Vean, vean Vean chicos, y así es como va quedando Está caliente ¿Vean? Vean Está caliente Y así fue como quedaron los panes de elote Y así es como quedaron los panes de elote Espero que les guste esta receta No se olviden de ver todos nuestros videos en el canal de YouTube Nos vemos en un próximo video Bendiciones para cada uno Y para los que aún no se han suscrito Los esperamos que se suscriban acá en YouTube Nos encuentran como Petén TV Hasta la próxima Hasta la próxima Sí, bueno, está bien Buen día ¡Vamos! ¡Vamos!